Ingresamos al maravilloso mundo de Disney de la mano de gente que sabe. Este fin de semana nuestro viaje se detiene en el galardonado Walt Disney World Swan and Dolphin, la puerta de entrada del complejo turístico Walt Disney World, desde el cual se accede a los mejores parques temáticos y atracciones en el centro de Florida. Y nada mejor que el grupo de quinceañeros de Covadis que en el programa anterior dieron fe de las bondades de este lugar, en el que se repiten paisajes mágicos, un servicio incomparable y lujosas instalaciones. El disfrute alcanza su máxima expresión a través de 17 increíbles restaurantes y bares, 5 piscinas, playa de arena blanca, 2 gimnasios, canchas de tenis, campos de golf y otras ventajas especiales que ofrece Disney que incluyen transporte gratuito a todos los parques temáticos y atracciones del Walt Disney World y el beneficio de horas mágicas extras. ¿Por qué Covadis eligió este hotel? Porque sus 33 años de experiencia llevando quinceañeros le indican que cuando visita Walt Disney World no hay nada mejor que alojarse en los mismos predios para ser parte de la magia y este complejo hotelero se encuentra en el centro exacto de todo. A manera de cierre le contamos que las inscripciones para el 2013 ya están abiertas y que hay muchos quinceañeros que ya disfrutan de la magia que empezó el domingo 12 de agosto con la fiesta que se realizó en Panambí. Si no te decidiste, este es el momento de priorizar la experiencia de gente que sabe y que cuida a estos adolescentes como si fueran sus propios hijos. Quienes les confiamos su cuidado en algún viaje podemos dar fe de ello. Hasta el próximo encuentro.